Siento que aún tú me quieres y que no me has olvidado Sigue esa llama mi amor, hay en tu pecho clavada en el socado mil rosas Y tú no me has olvidado Y yo quisiera saber por qué me hiciste a un lado Dime si fueron tus padres los que te han aconsegado Que yo no valgo la pena Que eras solo un desgraciado Pero no me arrepiento porque vendrás a mi lado Mi corazón me lo ha dicho Y él nunca se ha equivocado Por más humilde que seas Tú volverás a mi lado Y yo quisiera saber por qué me hiciste a un lado Dime si fueron tus padres los que te han aconsegado Que yo no valgo la pena Que eras solo un desgraciado Y yo no valgo la pena